¡Hola gentecilla! En este vídeo vamos a hablar sobre el famoso ímen. Es un tejido que tenemos las personas que nacemos con vagina y que está en la apertura vaginal. Puede ser muy diferente en cada uno. Fino y elástico, grueso y rígido, una mezcla y puede incluso que nazca sin ímen. Al comienzo del desarrollo del feto no hay distinción entre feto. Es decir, hasta el tercer o cuarto mes, más o menos, no hay apertura vaginal. Y además es cuando el pene y el clítoris empiezan a distinguirse. Porque anatómicamente son prácticamente iguales. Aunque no lo parezca a simple vista. Ambos tienen glade, cuerpo cavernoso, bulbos y pilares. Pero sigamos con el ímen. Al crearse esta apertura vaginal se queda este pequeñito tejido. Algunos médicos dicen que no tienen ninguna función. Otros dicen que lo que hacen es prevenir de infecciones. Y es que es lo que tiene que los genitales femeninos no hayan sido estudiados hasta hace relativamente poco. Existe mucha confusión social sobre este tejido. A veces se piensa que el ímen cubre totalmente la entrada de la vagina hasta el momento que se abre estirándolo. Y normalmente no es así. La mayoría de las veces los ímenes naturalmente tienen un agujero lo suficientemente grande para que pase la sangre de la menstruación. Y para que puedas usar tampones, la copa menstrual, cosa que recomiendo al 100% sin romperse. Algunas personas nacen con tan poco tejido de ímen que podría parecer que no lo tuvieran. Y hay veces también, muy pocos casos, pero los hay, que el ímen es cerrado al completo. O el agujero que tiene este tejido es muy muy pequeño. Lo que hace que no permita salir la sangre de la menstruación. Y puede generar molestia. En este caso haría falta un pequeño procedimiento quirúrgico para poder abrir la zona. Entonces, como cualquier otra parte del cuerpo, el ímen es diferente en cada persona. El ímen puede estirarse y abrirse la primera vez que tiene sexo vaginal. Lo cual puede causar un poco de dolor o sangrar. Pero no pasa esto por norma. También puede pasarte montando en bici, haciendo cualquier otro deporte, introduciendo un tampón, un dedo, un juguete sexual de mil formas. Una vez estirado y abierto, no vuelve a crecer de nuevo. Tener a un ímen significa que sigo siendo virgen. Hay personas que creen que no eres virgen si tu ímen está estirado y abierto. Pero hay personas que nacen sin él. Otras a las que se le abre en cualquier otra situación que nada tenga que ver con las relaciones sexuales. Y hay otras incluso que tienen un tejido tan flexible que se puede romper después de varias relaciones sexuales donde hay coche. Incluso otras que no lo rompen hasta que dan a luz. Así que no puedes saber realmente si alguien ha tenido sexo por la forma del ímen. Y aún menos etiquetar... O car. Y aún menos etiquetar socialmente de virgen o no por esto mismo. Esta parte la explico un poquito más en el vídeo de la virginidad. Supongamos que le hacen la prueba del panuelo a dos chicas. Una de ellas no ha mantenido relaciones sexuales de ningún tipo nunca, pero nació sin ímen. En cambio la otra chica, la cual nació con ímen, ha mantenido relaciones sexuales de cualquier tipo excepto la vaginal para mantener su ímen. En este caso le harán la prueba a ambas. Una no sangrará, en cambio la otra sí. Según esta prueba, será pura la chica que ha mantenido relaciones sexuales de otros tipos, pero la cual sangró durante la prueba. Y en cambio será impura la que nunca ha mantenido relaciones sexuales, pero nació sin ímen. Entonces, ¿qué credibilidad tiene esta prueba cuando queda demostrado en estos dos ejemplos que no son válidas? Además de ser una prueba que no tiene bases científicas y que no son demostrables. La virginidad y las pruebas de ímen son construcciones sociales. De control sexual en las personas. Y es que tu sexualidad es tuya y de nadie más. Los casos en los que se tiene ímen y se rompe, provoca un leve sangrado que cicatrizará enseguida. No es doloroso como se piensa, aunque obviamente habrá de todo. Pero lo que sí puede doler es la penetración. Como cuento en el vídeo de la primera vez, es fundamental que estés lubricada y relajada. Pero no solo eso, estaría bien que tu compañía fuera delicada, al principio al menos. Y luego ya, como ambos gustéis, porque la incomodidad o dolores se deben más a la poca empatía, a la poca lubricación y a basar la relación en un metesaca, lo cual para nosotras, en regla general, no es la base del placer. Así que nada, espero haberlo dejado claro. Y si no, pregúntame cualquier cosa en los comentarios. Y haber ayudado a eliminar algún mito o creencia. Y os invito a compartir este vídeo o la información para que entre todos podamos crear una educación sexual integral. Un besete.